Hola, soy Carlos Polanco y hoy quiero invitarte a que aceleres tu proyección laboral, a que seas especialista y ceci. Este es el momento de tomar decisiones, de dejar las dudas e invertir en construir un futuro mejor. Hoy voy a hablarte acerca de la especialización en legislación tributaria para no abogados. Este es un programa que brinda formación en el campo del derecho tributario a partir de los principios constitucionales de la tributación y los impuestos nacionales y territoriales. Pero dejemos que Claudia Escandón, la directora de la especialización, nos cuente todo lo que tenemos que saber acerca de este programa. Claudia, ¿cómo vas? Hola, Carlos, muy bien. Claudia es la directora de la especialización y estará aquí acompañándonos para responder todas sus dudas, para aclarar y despejar todo lo que ustedes quieran saber acerca de esta especialización. Claudia, contémosle a las personas que nos están viendo de qué se trata esta especialización. Hola, primero a todos y a todas las personas que están conectadas hoy con nosotros, bienvenidos. Y aquí estoy para resolver todas las dudas y todas las preguntas que tengan sobre el programa de legislación tributaria para no abogados. Nuestro programa es un programa a nivel de posgrado, es una especialización con un contenido jurídico especial para aquellas personas que sin ser abogados trabajan y están involucradas con todos los aspectos jurídicos relevantes de su profesión. Ejemplo, tienen cargos de responsabilidad jurídica en las cuales están enfrentándose a diario a la interpretación de resoluciones, a la interpretación de una ley, a la interpretación de un contrato y en este caso en particular a la interpretación o a la aplicación de los tributos en Colombia, tanto territoriales como nacionales. Claudia, ¿por qué es importante tener conocimiento en legislación tributaria? Porque, como te comentaba, hay cargos que sin ser abogados, sin tener esa profesión, tienen un riesgo o una responsabilidad jurídica porque se enfrentan en el desarrollo de su trabajo a resolver consultas, a decidir si aplican o no una norma, a decidir si son obligados o no a pagar una serie de tributos. En este caso, llegamos a la conclusión que no es necesario ser abogado para tener estas herramientas jurídicas, para desempeñarme y tener las competencias para identificar riesgos o problemas jurídicos. Llegamos a la conclusión de que el derecho no es exclusivo para los abogados, que el derecho es inherente al ser humano, que está siempre regulando su conducta y en este caso está siempre presente en el desarrollo del ejercicio profesional, independientemente del área en el que estemos. Escuchando todo lo que nos estás diciendo, Claudia, creo que es importante y necesario que le contemos a las personas que nos están viendo a qué profesionales está dirigida esta especialización. Bueno, el perfil al que está dirigido este programa de especialización es principalmente a contadores, administradores de empresas y en general a todos los profesionales que están trabajando en este momento en las áreas de impuestos de organizaciones privadas o públicas o que hacen parte de las entidades del Estado que regulan todo lo relacionado con los tributos. Claudia, el tema del emprendimiento ahora es un tema que está en boga, es algo que está en furor, que todo el mundo está en el bus del emprendimiento. ¿De qué le sirve a un emprendedor esta especialización? Bueno, a las personas que están allí conectadas con nosotros y que han decidido innovar, que han decidido emprender, esta especialización también está pensada en ustedes. El derecho tributario es una parte muy sensible cuando decidimos emprender. Tenemos obligaciones, tenemos una carga tributaria que ha impuesto el Estado y que depende de en qué actividad económica estemos, pues vamos a tener una serie de obligaciones. Para aquellas personas, esta sería una muy buena herramienta para identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las obligaciones, cuáles son los problemas que podrían presentarse en su proyecto, en su innovación o en su emprendimiento y saber en qué momento pueden acudir o no a un abogado. Esta sería como lo que ofrecería la especialización para aquellas personas. Claudia, cuéntanos un poco acerca del plan de estudios y cómo esto transforma al especialista. Nuestro plan de estudio de la especialización en legislación tributaria para no abogados inicia con unas materias del núcleo común. Tenemos la introducción al campo jurídico, donde los estudiantes harán una primera inmersión en el derecho, en la argumentación, en la interpretación. Y tenemos también el caso de grado como una materia requisito para que nuestros estudiantes obtengan el título de especialista en legislación tributaria para no abogados. Asimismo, tenemos una materia lectiva que los estudiantes eligen de todas las materias que tenemos en nuestros posgrados en derecho. Y finalmente tenemos nuestras materias profesionalizantes. Estas materias que están dirigidas al estudio del derecho tributario, de todas las clases de impuestos que tenemos en nuestro país, y también del régimen sancionatorio y del régimen disciplinario del derecho tributario. Claudia, esta especialización, ¿qué énfasis del derecho maneja? El énfasis es principalmente, como te comenté anteriormente, en el derecho tributario. No solamente desde una parte de estructura normativa, sino desde los principios constitucionales de la tributación en Colombia, todos los tipos de impuestos, su causación, su liquidación, pero algo también muy importante y es la planeación tributaria de las organizaciones, de las organizaciones públicas o privadas y de los procedimientos tributarios, de cómo entonces yo voy a hacer el ejercicio de mis derechos en esa obligación que tengo con el Estado, pero también del régimen sancionatorio, y es qué pasa cuando no cumplo mis obligaciones. Para esas personas que nos están viendo y tomaron la decisión de ser un especialista ICESI ya hoy mismo, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué valor tiene la especialización? ¿Qué horarios de clases manejan? Bueno, para las personas que están allí y que ya tomaron la decisión de inscribirse, los invito a que accedan a la página de la Universidad ICESI, diligencia en el formulario de nuestro programa de especialización en legislación tributaria para no abogados, y procedan a pagar los requisitos de inscripción, que tienen un costo de 190 mil pesos, posteriormente deberán adjuntar unos documentos que son copia del diploma o del acta de grado, las calificaciones de pregrado, tres fotos de un tamaño 3x4, fondo blanco, una hoja de vida actualizada y fotocopia de su documento de identidad. Una vez adjunten estos documentos, procederán al siguiente requisito, que es la entrevista con la directora del programa, o sea, conmigo, y de allí tendrán la noticia si han sido admitidos al programa para proceder a la matrícula. La matrícula tiene un costo para el siguiente semestre de 9 millones 100 mil pesos. El horario de la especialización es un horario presencial, estudiamos viernes y sábado cada ocho días, los viernes tenemos un horario de 6 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Eventualmente este horario puede ser modificado, sobre todo cuando tenemos docentes que vienen de otras ciudades o de materias que tienen una carga horaria muy fuerte y que debemos programar en otros días de la semana. Pero esto siempre se informa previamente a los estudiantes. Bueno, pues yo les cuento que para estudiar en ICESI hay una infinidad de razones. ICESI es una universidad que tiene un campus enorme con 141 mil metros cuadrados. ICESI es una universidad con una cantidad inmensa de laboratorios, con unos docentes altamente calificados. Pero quiero que Claudia le cuente a las personas que nos están viendo por qué estudiar esta especialización en ICESI. Bueno, Carlos, ¿por qué estudiar en ICESI? Además de las razones que tú has dado, yo quiero agregar una muy importante y es que ICESI cuenta con el mejor departamento de estudios jurídicos, tenemos el mejor programa de derecho de la región y los mejores profesores que están trabajando y están comprometidos con mejorar la enseñanza del derecho y el ejercicio de la profesión de abogado. Y en este compromiso estamos también trabajando en estos programas de posgrados para fortalecer no solamente el ejercicio de la profesión de abogado, sino el ejercicio de otras profesiones que también tienen un énfasis en el derecho, que también tienen un impacto en el derecho y que se apoyan unos a los otros, que trabajan en un equipo interdisciplinario con los abogados. Yo creo que ese es el compromiso de la universidad y ese es uno de los factores que deberían tener en cuenta las personas que están allí conectadas con nosotros para iniciar su especialización en nuestro programa. Bueno, Claudia, pues yo creo que ha sido muy importante toda la información que nos has dado acerca de tu especialización. Imagino que la audiencia que nos está viendo está esperando para poder inscribirse en la especialización. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. A ustedes les agradezco mucho por habernos acompañado y les reitero la invitación a que sean especialistas ICESI. Este es el momento de acelerar su proyección laboral. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.